Luna Quédate a dormir conmigo Tenta no sé tengo miedo Me hace ya la soledad Luna Si me duermo me despierta No me dejes que me duerma Que a mi me mata el soñar Dame amor Luna de plata Dame amor Hoy tengo el cuerpo frío Solo dame calor Estrella dame el fuego De tu corazón Que vivo oscura Dame amor Luna de plata Dame amor Hoy tengo el cuerpo frío Solo dame calor Estrella dame el fuego Luego de tu corazón Que vivo oscura Luna Luna Hace una mesa en el pelo Ponte vestido negro Y sal conmigo Bailao Luna Esta no sé tengo pena Y si no me consuelas No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar Lo frío Solo dame calor Que me llame el fuego De tu corazón Que vivo oscura No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar No me puedo emborrachar